¿Cuáles son los aspectos que me impulsaron para cursar el programa fueron sobre todo las materias que se impartían, el poder profundizar técnicamente en soportes o en técnicas de impresión que no estaba habituado a trabajar con ellos, también la posibilidad de hacer networking en clase, de conocer a otros profesionales del sector y sobre todo el hecho de poder ampliar un poco conocimientos y amplitud de miras dentro del mundo del packaging que engloba tantos sectores, tantos tipos de empresas, que es muy interesante este programa sobre todo por la generalidad porque toca prácticamente todos los puntos de la cadena de valor del packaging. Sobre todo el haber cursado ya las tres cuartas partes del programa me ha permitido profundizar en todas las fases técnicas del proceso de elaboración de un packaging, conocer todos los roles con mayor profundidad, tanto como por ejemplo convertidores, transformadores, fabricantes, sobre todo afianzamiento de conocimientos técnicos y aprendizaje de nuevos conocimientos también. Puedo aplicar los conocimientos aprendidos en este posgrado prácticamente a diario. A diario me encuentro con proyectos para desarrollar nuevos packagings que pueden facilitar la vida al consumidor o incluso también pueden facilitar el trabajo a otros compañeros dentro de mi compañía como por ejemplo trabajadores que están en tienda reponiendo, montando pallets, desmontando pallets. Así que valoro mucho lo aprendido en este posgrado ya que prácticamente los conocimientos los puedo aplicar a diario. En este posgrado me he encontrado perfiles de todo tipo, desde perfil estudiante que acaba de acabar su carrera y se quiere especializar en el mundo del packaging hasta el perfil más profesional que incluso tenemos a un compañero que tiene 20-30 años de experiencia en el sector. Un poquito de todo. La verdad es que es muy interesante porque podemos aprender todos de todos, nos retroalimentamos y las clases se convierten en un aprendizaje continuo diario. Yo destacaría este posgrado sobre todo, es técnicamente muy completo. El nivel del profesorado es alto, no son tan docentes sino que más bien son profesionales afianzados en el sector, especialistas en cada una de las materias y luego también se hacen multitud de visitas a empresas con lo cual puedes afianzar los conocimientos adquiridos en clase en esas visitas y en esa inmersión ya directamente en el mundo laboral, en fábricas, en convertidores, transformadores. Lo recomendaría sin duda.